Vale, pues parece que ahora está todo más o menos operativo ¡Jejeje! ¿Cómo anda, siente? Pues sobre los pies, como siempre, bienvenidos una vez más a Soma Visto lo visto, según lo que activamos en el capítulo anterior Se ha activado gran parte de la maquinaria adyacente Así que vamos a aprovechar el bug y a ver cómo nos podemos desenvolver con esta maquinaria, ¿vale? Son notas con números, muy interesante, no tengo ni idea de qué dicen, tío Prep, arca, con transmisión de señal Exigeno extra, permisos P2, muy bien ¡Wow! ¡Eso es tan cool! ¡Es la whole gangue! ¿Una crew photo? ¿En serio? ¿Quién estabas salvándonos? ¡El mundo estaba muerto! Gracias, Simon. Pensaba que ser un a**hole no se había inventado hasta el siglo XXII Sí Ahora lo sé mejor Tocaba el botón asegurar de la pieza del brazo Debería escuchar cuando el traje se autosella, ¿vale? A continuación el traje comenzará a igualar la presión y conceder al depósito de oxígeno Si el traje no se autosella, doble los amortiguadores e inténtalo de nuevo Si todavía no funciona, no intentes alegrarlo tú Ponte en contacto con el servicio de mantenimiento Los ETH son muy pesados y el traje lo compensará Serás más fuerte de lo que crees, ten cuidado, ¿vale? Se aplica en entrenamiento regular, no aguantas la respiración, no perdas mucho tiempo No te sumerjas muy profundo, no te sumerjas si el pigmento no funciona correctamente Es un poco... A veces, al fin y al cabo, las preguntas acaban... Bien, un rápido stop en Omicron, luego Tau, luego FI ¡Vamos! Podemos llegar a la lanzadera, lo que hemos utilizado con regularidad ya Para llegar a Omicron Y a partir de Omicron, cambiar a ETH Que el Omicron nos permitirá llegar al abismo Miremos si en Tau ya hay alguien con vida, cosa que dudo enormemente Porque este juego no es de dejar a nadie con vida, ¿vale? O al menos no en estado... Eh... En estado visible, en estado... Eh... ¿Cómo decirlo? En un estado de integridad, ¿vale? Completo Eso no lo... No lo certifico, no lo garantizo Lo dudo muchísimo Tiene nada más ¿Vale? Gentía de cosas, tío Vale, esto no se puede tocar, eso es guay Los cables tampoco, eso también es guay Vamos a ver... Eh... Pasa por paso, a ver qué nos dice esto Ah... Ah... 43% 196 terabytes La madre que lo parió De la memoria dañada es necesario reconfigurar la simulación ¿Vale? ¡Of! ¡Mio! Me da modo de que estoy hablando Tiene fluidos Vamos a apretarlos todos Simplemente por saber si pasa algo Yo que sé, tío El bosque Estenas, vaya de campo ¡Oh! ¡Oh! ¡Moria! ¡Ah! ¡Uf! Esto va a costar, eh! Vale, lo quitamos todo, eh! Simplemente lo estamos quitando todo No sé si hacemos bien, yo supongo que sí ¿Qué es esto? Esto es solo un examinador compacto El costar usa para investigar la integridad estructural y los franquedos Claro ¿Puedes decidirlo? Si sabía de lo que estabas construido sería mucho más fácil descubrirlo ¿Cómo vas a entrar en el arc? ¡Oh! ¡Déjalo! ¡Vale! Vamos a ver de que estamos compuestos porque claro ya no estaremos compuestos de carbono ¿Sabéis? La base del ser humano es carbono pero nosotros dudo muchísimo que estemos compuestos de carbono Ay... no Yo queasts pues aquí estamos ¿Realiz isolation del de lo que ponemos? —Ca creo que estamos con la guerra es party interesante se Native míndos desconocidos sobre el diamant lo que están buses trabajo todo está conectado ¿Cómo trabajan usarlo con el axes en la omicors —¿En creo que se engan mayor ¿Qué? Ella era agradable conmigo. De todos modos, la cintura de Cortex es buena noticia. Eso significa que podemos transferir tu mente a la Arc con un piloto. Kat, soy una persona muerta. Sí, hace sentido, piensa en eso. Todas esas mentes simplificadas que nos encontramos, solo revivir una persona muerta no parece funcionar tan bien. Un cuerpo de robótico parece que hace a gente un poco... ...unreliable. Tú eres el mejor de ambos mundos. Una mente y una cuerpo de sonido. Vale. Al menos sabemos cómo llegar a la barra. Un poco. Entiendo el concepto, pero no tengo los específicos. Realmente esperamos que pudiéramos descubrir cómo esta data de scan es formulada y procesada. Vale, vale. El tema está en saber qué es lo que va aquí, tío. No puedo quitar esto un poco más, apartarlo. Sí, necesitamos esta, ¿no? Esta... La Arc no se ve tan búlcula. Esto va a ser fácil. No has escuchado el concepto de jinxing, ¿no? Lo siento, olvidé que tus personas eran supersticiosas. Pero... ¿Dónde es exactamente la pieza? Necesitamos completamente esa pieza, ¿no? Aquí no podía hacer nada. Bonita... Bonito... Bonita textura de material. Es que no tengo la más remota idea, eh. Os lo juro. Vale. Esto no tengo que meterlo aquí. Bueno, de hecho, no creo que tengo que meter nada aquí, tío. Pero esto es muy extraño. Estoy un poco descolocado ahora mismo. Os lo aseguro. Bueno... Aquí no podemos hacer nada más, o sea... ¿Qué tenemos que colocar? Una de esas piezas, pero... ¿Cuál de ellas? No podemos abrir ninguna de las... Puertas. No, es verdad. Cerca de mi tool, sí, ya, pero... No hay conexión, ¿no? Yo recuerdo... Nos ponía que no había conexión. ¿Aquí hay algo? ¿Un botón? ¿Alguna cosa? Este juego pide... Es bastante exigente con el tipo de conceptos, eh. Pero no tengo ni idea de lo que tengo que hacer ahora, tío. Ni idea. Pero no creo que sea nada de esto. Creo que, de hecho, podríamos volver. A ver. Estoy a nivel curiosidad. Sí, sí, mira. Podríamos volver, tú. Podríamos volver. Y podríamos petar el fuego. Muchas cosas, ¿no? Pero... Aquí, ¿qué podemos hacer? Eh... Mira como llena la memoria. La llena demasiado, tío. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esto? Te daño de la memoria. Es que ha usado de memoria. Sí, pero es que... Yo que sé. Vamos a... Poner... Lo que menos pese, tío. O sea... Sí, sí, eso. Lo menos pese. A ver si así, si nos deja. No, 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 no entiendo, tío. No, no, no entiendo, tío. No entiendo. No entiendo... Tres, tres. Modular. Necesitamos un río, pero... ¡Eh! ¡Eh! A ver, he estado como yo que sé Un buen rato probando esto Pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo O sea, no sé si no me estoy enterando De la misa a la mitad Pero os juro que no tengo ni idea Paquete de soma Rígido, fluido, flotación Que supongo que es lo que necesitamos Para que el arca funcione Pero es que no tengo ni idea A lo mejor en las notas aquellas lo ponía A ver Vale, pulsa pausa Muestra, cargamos A ver Iniciamos la simulación Y A lo que tenemos Ah, vale Está cargada No, no entiendo Vamos a pillarla mientras se está cargando Pero si Que tiene que cargar exactamente No, intenta de nuevo El arca funcione tiene que estar cargado Tiene que estar cargado Vale, vale Creo que debo darle Muestra, vale, vale Cuando esté muestra Muestra, vale Creo que es cuando pone muestra No Lo hemos hecho mal A ver, tío Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Si nos deja Ah Me lo he pasado A ver, ese es pues de Mod, luna Es después de luna, vale Ya lo tenemos, lo tenemos Vale Ejecutar diagnósticos Cuando está en muestra, tío Vale, pues Ya está, ¿no? ¿Estamos listos aquí? ¿Podemos ir a Omicron Y comprar mi nuevo suit ahora? Sí, deberíamos ir ¿Quieres traer a esta opción de backup? No, eso no funcionaría Esto es solo un prototipo Vale Yo prefiero ir a viajar Vale Vale Vamos No olvides de llevarme conmigo Sí, sí, sí No Qué locura, tío Horrible esta parte, tío O sea, no me enteraba de nada Simplemente era dar con la combinación exacta Yo qué sé Me podría haber pasado ahí Por dónde nos vamos Ah, ¿nos dejará? Ahora sí que nos deja, tío Antes me llega la conexión, ¿eh? Lo habéis visto Venga, ahí Ah Wow No sé qué estará escaneando Concretamente Porque no hay mucho de escanear Pero Eh, ¿hola? Vale, vale, vale Parece que Vamos a mirar antes Tiene esto, por favor No sé si jugaré mucho más Puesto que he perdido mucho tiempo De grabación Con esa tontería, tío Wow No suena bien Oye, no es muy grande el sitio Quiero romper eso No puedo romperlo con esto Yo estoy nervioso, ¿eh? No, no, no puedo con esto Eh Vestión de Omega Pedersen Saran Aquí podemos Hola Pero qué les pasa a la gente, tío Más del amor hermoso, chaval Qué les pasa a la gente Vale No, pues no me jodas, tío Antes de que venga Vámonos tú Parecemos tontos también Cierra ¿Qué, qué, qué? Hijo de mala madre, chaval No tengo sitio donde joderme aquí, ¿eh? Sorry, mismo problema Que la última vez Vienen Al parecer vienen a los sonidos, tío Dime que no vas a entrar aquí Por favor What? Vale, vale Se ha pirado, creo A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué le pasa a la gente en este lugar, tío? 16 de enero De tal Acres Wow 66 ¿Se ha pirado? Dime que te vas, porfa Uno de los peores casos que he visto Y probablemente sea culpa suya Se cegó y se taponó el interior con gel estructural Me sorprendería que llegara a despertar del coma Me he hecho pensar que la absurda En la absurda historia de Heart Sobre la construcción lambda Puede ser posible que Wow pudiera De algún modo Cambiar y construir el ¿El qué? Heart parece estar en buena forma Teniendo en cuenta las circunstancias Solo margulladoras y por termia Producida por la larga caminata Me he decidido colaborar su historia Ya que es la única Que ha regresado Como de costumbre June está muy callada Y hace lo posible Para evitar el contacto visual No quiere estar aquí Pero Stromhage Strohmager Se hizo otra evaluación Si no es obstinada Ni deshonesta Pero si puedo evitarlo Prefiere no hablar Le cuesta hartar con la gente Influyendo a los médicos Catherine Chun Tiene un carácter débil La víctima perfecta Para ser dominada Y manipulada por los demás Es un ratoncito apostado Y no quiero disgustarla Así que nos sentamos En silencio Y dejamos pasar el tiempo Conrad 7 de octubre 41 años Seguramente están muertos Se frió el cerebro Hasta hacerlo picadillo Con el Wrem Un máster Tras el Neuroescaler Del arca Otro caso claro De un extorsiasta De la continuidad Que se quita la vida Para ocupar un lugar En el arca Un placer No habría nada por aquí No A ver esto por aquí Nada 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 Se ha pirado No sabes lo que me ha alegrado La vida que se haya pirado No se puede llegar a imaginar No se puede llegar a imaginar Se viene el capítulo duro Duro, duro, duro Duro, duro ¿Qué tenemos aquí? Terry Akers Chief Factor Delta First assessment Brought in today January 16, 2104 Reportedly found in his diving suit Unconscious In open water Akers has clearly been consuming Large amounts of structure gel For weeks probably It's difficult to tell how this has affected his health Beyond the obvious numbering And if it somehow caused him to gouge out his eyes Small amounts of gel have always been considered perfectly safe to handle But I can't recall ever hearing about any recommendations on how to treat overexposure Considering its properties I doubt its poisonous But the more transformative aspects of the thorough fluid makes me think that malign cell mutations are to be expected I think I think I will need to consult Dr. Eames at Omicron about this You know, I think that the monster So I can hope you're going to be scared Pero, feliz de la muerte chaval Más feliz que... En fin Está lleno de pasillos, tío Es un poco laberíntico, ¿eh? Vale, por aquí no podemos pasar Perfecto Perfectísimo Wow, ¿qué es esto, tío? Mal rollo de sitio, chaval Ya ha vuelto Me cago en par diez, tío ¿Por qué tenías que volver? ¿Por qué? No sé dónde me ha ido Pero está por aquí Debido a la música, sé que está por aquí Creo que este es el camino principal Y que me estoy adelantando, pero bueno No estaba por aquí Sigue estando, ¿verdad? Hola Sí, 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 sí Está por aquí Bueno, pues esta es mi nueva casa Me quedo aquí, ¿vale, chicos? Ha bajado Es que aquí nos puede ver, fácil, ¿eh? Aquí nos puede ver muy easy Lista de tareas No sé para abrir el proyecto Arca Impedir que la gente se mate en Tessy Enviar a Ciri al equipo Mantener a la gente a salvo Disfrutar de esto del Armageddon No sé para qué giro, tío Si no hay nada nunca Pero bueno Uf, uf, uf Mal, mal, mal Digamos que Ikerz ha sido un poco Quien ha causado todo esto, ¿no? El interpreto Pero qué mal rollo, tío Cerrado 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 Oye, con la seguridad del macho este ¿Qué tenemos aquí? Anular cierre de puerta ¡Aaah! Error del sistema Límite de desbloqueo es activo ¡Aaah! ¡Oh, no, tío! No me hagas esto, por favor No me hagas esto Por favor A ver Aquí es donde estamos ahora, ¿vale? Hemos pasado por aquí ¿Creéis que podremos dar la vuelta por aquí Y sellar esto? Vale, entiendo Porque el monstruo viene y va todo el rato A mí que hago en su ¿Y si sellamos esto, tío? Del despacho del médico Aquí hemos entrado también Y aquí no había nada más Por así decirlo, ¿sabéis? Vamos a sellarlo Vale Ya les bloqueamos esta ¿Qué os parece la idea? A mí me parece cojonuda Sinceramente Eh, un data buffer Vamos a escuchar Strowmeyer, ¿estás ahí? Vale, lo que es que os diga Lo veo Cojones, escuchao Eran pasos Pero no de monstruo, ¿no? Eso yo no sé Entiendo Hola, bichejo Hostia, que mal rollo, tío Os lo juro, ¿eh? Tío, ¿qué es esto? Tío, qué es esto Qué desagradable ¿Qué cojones es esto, tío? Podemos parar las diapositivas Es muy desagradable, tío En fin, me piro Otra macula de estas, ¿eh? ¿Qué tío? No Vale Vale Por aquí no podemos ir Eso me gusta Es como un acceso Como Un poco secundario, ¿no? Podemos utilizarlo seguramente Para librarnos un poquillo del monstruo Ok Tiene dos entradas y dos salidas Correspondientemente Dependiendo de cómo quieras verlo ¿No? Si como entraba ¿Qué tenemos por aquí? Otro data buffer Se me olvida pensar Que cuando activo esto El tiempo no se para Cariño Se me olvida, ¿eh? Va, pírate otra vez Que aquí no hay nadie, tío Pírate Sé que quieres pirarte Lo deseas Lo anhelas Está aquí al lado, tío ¿Se aleja? ¿Seguro esta música Es que se ha pirado? Es que se ha alejado, ¿eh? Yo lo he notado Se ha alejado perfectamente Bueno, a ver Más o menos Es el más fuerte Eso de que se ha pirado Ahí, ahí No, es como que va por los conductos Nunca se va, ¿verdad? Hay conductos, tío Es como el alien Se va, pero acaba volviendo El hijo de mala madre Vale, vale Hemos vuelto al principio Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ese data buffer, tío No, no, no Que quería agacharme, tío Es que estoy muy, muy a vista Aquí, tío ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hála de la mano Yo estoy en sector R&E4 ¿Dónde vas a ir a la derecha? Sí, nos estamos seguros ahora Pero necesitas ir a ir a la derecha Nos vamos a encontrar ¿Dónde estamos? Nos vamos a encontrar Y nos vamos a encontrar No te preocupes No te preocupes Los arreglos están bloqueados y he matado el elevador. Levantaré tu chip en la zona. Eso significa que estás contenta. La única forma de mantenerlos seguros. Tenga el shuttle y vas a Omicron. ¡No, damn it, Ward! Tu tenías que ser el heróico, sacerdote. Buen duda, señor. No lo digas a que te amo. Ok. Error de seguridad. Introducí el chip del conector. ¿Donde hay que introducir el chip? ¿Y qué puede ser, tío? ¿Sabes que podría entrar por la ventana? De hecho, no sé si se puede entrar. Debería poderse entrar, ¿no? Y al cabo, se... Es como que está accesible de esa manera cuando está rota. Hola, ¿qué tal? Este no será... No puede ser. Mirad dónde está Brandon, tío. Ah, es el chip. Oh, tiene un mal rollo. Lo siento si no pudiéramos dejarme estar en paz. Vale, debo volver ahí, eh. Lo que ocurre es que no sé dónde... Lo siento, tío. Lo siento, tío. Lo siento, tío. Lo siento, tío. Lo siento. Voy a pasar por ahí delante Mal rollo de bichos, tío Vete, vete, bichejo inmundo, vete Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Lo he abierto No jodas No 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 puede ser, no se ha visto, tío Hay que pirarse, me cago en... Buah, chaval ¿Qué ha pasado? Esperad un momento, creo que se me ha quedado... Creo que se me ha quedado el... El mando sin pilas Así que no voy a poder continuar, ¿vale? Bueno, nos ha matado, pero no Nos ha dejado aquí En fin Se va a apagar la tela, así que lo dejaré aquí, ¿vale? Buscaré... Tengo que buscar pilas, tío Qué mala suerte Espero, como siempre, digo, camaradas Que no os habéis aburrido Mucho más en la siguiente Aventura